Miren, y lo que ha pasado en Ecuador con la muerte de un candidato que aunque no estaba en los primeros lugares, pero tenía un discurso anticorrupción, antimafia, y de manera sorpresiva, lo habían amenazado muchísimas veces. Vamos a coger, bueno, lo habían amenazado muchísimas veces por su lucha contra la corrupción, por su denuncia contra los políticos corruptos. Y hay que decir que han herido a otros aspirantes, por lo menos a alcaldías, diputaciones, y lo han matado también. Y hay amenazas con muchísimos políticos, contra muchísimos políticos que denuncian el crimen organizado de El Salvador. Eso debe ser un ejemplo, eso debe ser un ejemplo para la República Dominicana que tenemos un grupo de delincuentes metidos en la política, que han robado, y muchísimos narcos que después nos van a querer. Miremonos en el espejo de Ecuador, miremonos en el espejo, que aquí somos muy sabrositos, y después las cosas las dejamos a un lado. Definitivamente, lo que ha pasado en El Salvador es un atentado a la democracia, demuestra el poder de esos grupos mafiosos, demuestra que el narcotráfico no ceja, que los políticos corruptos son implacables, y que los mejores hombres y mujeres de cada país tienen que cuidarse. De estos delincuentes tienen que cuidarse. Miren, la propia Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional, denunció que su propio partido, el PRM y los demás partidos, hizo una denuncia que eso no le ha dado mucha, no le ha dado mucha propaganda, pero lo que Farideh dijo, de que un grupo de violadores, delincuentes, narcos, en su propio partido son candidatos y aspiran a ser candidatos y aspiran a ocupar en función del Estado. Hoy hay un escrito, hoy hay un escrito en uno de los periódicos que la persona establece que fue a parquearse, oigan esto, José Luis Taveras es el que escribe el artículo, prestante abogado y escritor de Santiago, respetado por todo el mundo, él tenía que hacer, oigan esto, una diligencia porque es abogado en la Suprema Corte de Justicia. Y yo que he ido allá, sé lo difícil que es encontrar un parqueo por ahí, porque es uno de los grandes problemas que tiene la capital también. ¿Saben qué sucedió? Que una persona iba saliendo y le pasa una propina a un cuidador de vehículo, y José Luis Taveras le dice que el cuidador de vehículo, que se espere que ese señor ya va a salir de ahí, y el cuidador de vehículo, ¿ustedes saben cómo son estos cuidadores de vehículos? Que se ponen de sabrositos, y que patrocas, le dijo, diputado, gracias, y que ese hombre se dio una regada, ese hombre sin dedo, dice, tú me estás ofendiendo a mí, y te quito las propinas y me vuelve a decir, diputado, porque esa porquería está totalmente desacreditada. Y el hombre se le enfureció al cuidador de vehículo, porque dice que la mayor ofensa que él ha recibido fue ese muchacho decirle, diputado, porque dice que esa es la porquería más grande. Entonces, yo tengo años predicando con 13 grupos de delincuentes, vestidos de políticos, que están utilizando los partidos políticos, y los partidos políticos se están dejando utilizar de un grupo de agentes del crimen organizado.